Jajaja Ande el diablo Ya estaba grabando una Si Pero ya gana de que tu vas a Fred y a él Ella hace lo que yo no hice Mi hermana Tu no sirve tanto Tu seré una sorpresa Fred y tu sabes muy bien que tu no vas a pasar una vergüenza al frente a mí si no tu sabes que esto es completamente mentira Ok Al fin y al cabo la razón la tengo Bienvenido al video ¿Aquí de la casa? Marcel tu sabes que va a ser mejor que yo Dale con... Dos para uno Es dos para uno que estoy aquí ahora mismo Un saludo a Juanca Que duró media hora Organizando el maldito equipo Antes de empezar el juego Juanca tu crees que esto eres duro y que no eres de nada Vamos voy a mi pupilo Ay Jajaja Álvaro Que culvón Y el Jochi Yo tengo que hacer nada con yo Yo tengo que hacer nada con yo Yo tengo que hacer nada con yo Esa es la Javi Ay f*** Lo coja de tu cabeza y me voy a hacer una reacción Toma Toma No lo voy a hacer en verdad El pointer Eso es I Eso es I Eso es I No pero yo lo siento como que Dios mio pero men pero Yo siento... o sea yo le doy y lo siento como que flojo Que como que yo lo doy perfectamente pero se va grande O sea Dale pero tu no sigues origón Eso es I Él llega Te pica Ay si Ay si Y no fue Felipe No 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 va a ser safe Yo en serio me Va a que F*** va a ser safe Pero por vida Es que creo que tu siempre ya estaba bien No va a ser safe Está ciego la playa No ese hombre está de retiro Tenemos que llevar a los cuadros ahora A los muy frente A los muy frente A los míticos 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 Yo como poner la vella como la compongo yo Ahí la voto Ahí Con George no me amola Con George no me amola Soto 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 Tu ta loco eh A segunda duro A primera duro Duró media hora no pasa nada No me tire No me tire No me tire No me tire Yo confié en ti Yo pa loco Yo confié en ti Yo confié en ti Yo confié Yo confié A bien A bien A bien A bien Tranquilo Tranquilo No te desesperes Pox Necesito agua Necesito agua Gatorade Loco Gatorade No Eso es agua Eso es agua Eso es agua Queee Pasó como eso Vamos a sacar el aire Está bien Está bien Está bien Tuve loco Como que le di Y no sentí como que fuerza Que es lo que está pasando Que lo saque Un poco lo de El importado Se me cuse un aire Sin que tranqui Pero malito 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 Está bien. En cualquier momento se te pega una vainita. Mira, te tiras un cañón para hacer uno. No, no, que no, que no, que no. Eso sí. Eso sí, mi amor. Lo que pasa es que yo tengo un problema gigantesco con el PCI. Y es que yo, con cualquier maldito bitch, yo me voy para abajo, loco. O sea, yo sin querer, loco, sin querer hacerlo, yo me voy para abajo automáticamente. Y eso me da pinca. Sí, te viño escuchando más duro. El bateo o Austin Wells en verdad fue lo que he visto tan mejor. ¡Toma eso! Es un duro de picheo porque ninguno batalla. Cuidado si tú tienes una vaina de los sliders en la dificultad, loco. Cuidado si tú tienes eso de que qué fuerza, en cero. ¡Ay! Mientras no me digas que Dios es I, ese es cara de... ¡Triple, triple! Que es triple en el triple. Ya se le saca los que vienen ahora. Esa cara es perfecta. No, 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 no. Sin más, yo lo tengo que pensar los cinco puedo decir. Me... Venga acá Esa es primera, primera. Tercera, tercera, tercera. ¡Ah ah! Se es igual. ¡Gualísimo! Él es el mejor hombre! Él es el mejor hombre así entre pués lo gano. Iván es el grey sencillo Se está en cambioっていう territorio. Bien, el tráے está viendo, sigue viéndola. sigue viéndola, vamos Conséntete, conséntete de nuevo, conséntete de nuevo ¡Bien Freddy! Vamos a ver si estás ready No, no, no estás ready, no estás ready No estás ready ¡Toma! ¡Diablo! ¿Cómo puede ser posible, brother? ¡La patada! Después de maldito tan que gas Maldito tan que gas Para el lobo como te gas y lo agarran ¡Jajajaja! Como el trabajo ¡Hit de Coca-Cola! ¡Ah! Eh, no, pero... No, tú no me gustas todo Tú eres un criminal Es verdad, tú no me gustas todo, ¿no? Tú eres un criminal Y yo, venga Coño, el single está más difícil que el diablo No, y lo bacán es que le cae Porque es que es loco Tiene unos bichos pila de movidos Me gusta pila, loco ¿Te gusta pila? No, pero es que... Mira la mecánica de él Tan, tan, tan Como que lo está y mea, loco, el bicheo Mierda ¿Tú quieres saber? No, 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 no No, 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 no No puede ser No puede ser Choco No lo creo Nada más por eso, denle like y suscriban Cuántos peos, papá, dios jajajaja ah pero que a quien venga y tu esta feliz verdad? venga aca ah si Soto llega Soto no es una patana tanto como yo tanto como yo no no hay tantos pesos ahí oye voy a ti vamos este es momento de darle un ron este es momento de irte para la grada esta todo lo que me gusta es aqui arriba ahhh buena diablo tu puedes dejar de decir buena en cada compacto es que tu le das la loco y se pone happy coño loco osea un fao atrás de los malditos y dice buena buena las rectas que tu hiciste las rectas no eso fue una maldita recta eso fue una maldita loco mas nunca vuelvo escuchando a ti y que es recta yo no sabia que una recta hacia asi no 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 No. Home Home Home. Home. ¡Pero que tu haces ahí! ¿No? Si lo haga y siga. Yo lo haga y siga. Ponga a calentar y ponga a calentar también a Caleb Ferguson. ¿Cómo? Caleb Ferguson. ¡No puede ser! ¿No? Dos veces. ¿En serio? ¿En serio? ¿Segunda? Dos veces, en la misma área. O sea, el tigre literalmente le dio así fue. ¿Y él se salpica? ¡Él se salpica! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso no es...! ¡Mierda o no! ¡Eso es loco! No puede ser. Nada loco, pero tú te metes. ¿Pero tú te metes? ¿Pero tú te metes? Sí, joder. ¡Diablo, mano! Pero este tigre se metió en el telo y fue de repente loco. ¿Qué diablos? Vamos, con los ICBs yo sé que tú puedes bichar bien. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Coge recta, mamá! ¡Coge recta! ¡Coge recta! ¡Tú no te has cortado unas rectas recientemente! El sinker del día está muy bien muy bueno. ¡Coño, cogió recta! Ah, es que hago una pregunta, mi hermano. ¿Usted se puso los hackswords? ¡A la tuve! Ok, yo estoy viendo como que muchos gis en línea. ¡Tabla, tabla, tabla! ¡No! ¡No! ¡Deja el relajo, loco! ¡Loco! ¿Qué? ¿Tú viste el revo? El loco mínimo una planta de tenis. Loco, en verdad, ya no da risa. Ya, como que no da risa. Yo creo que hay como que ya no da risa, loco. ¡Ey! No, ey, ey, ey. No, ok. Está bien. No, 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 está bien. Porque hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, ¿verdad? Tú vas te guiando demasiado. Hay que seguir, ¿verdad? ¡Ay! Es que eso injusto... Demuéstrale. Demuéstrale. Tú lo vas a demostrar ahora. ¿Qué le voy a demostrar yo, coño? ¡Freddy! Tú puedes pegar a lo único blup que él ha pegado. ¡Qué maldito blup! ¡¿Qué voy a pegar yo?! ¡Curro, hombre! ¡Fum! ¿Para qué te llamo yo, papá? ¿Cómo que? ¿Cómo que yo tenía tantas cosas, entonces? No, 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 no. Y decirle que saca un día. No, 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 no. Es como tener que evitar. Ese es el problema. Te voy a cobrar más por esto. ¡Por fin! ¡Doble! 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 Cuidado, que se ha planteado un cañón. ¿Qué cañón? 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 No, no, no. No. No, no, no. ¿Qué cañón? ¡Bien, concho! Miren. ¡Ja, ja, ja! Él lo está haciendo bien. Cuando va a batir, él se vuelve como que nada. Igual que Eury. Y no sigue lo que más de que le han pegado de Blippsss. ¡Logo, literal! No, literalmente, él no ha dado ni un solo y bueno. Mierda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La Division! ¡Corta, corta, corta! ¡Ay me fui! Es el diablo, Juan Solti, ¿qué fue? ¡Tercera! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Pero qué idiota, eso es cabrera! ¡Dios mío, pero Dios mío! Yo pensaba que lo había cortado. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Yo pensaba que ya, yo lo había dicho. ¡Media Calle Ferguson! Eso está, ok, por mi madre, ¿Pero qué yo iba a decirlo? ¡Mete a Calle Ferguson! ¡No, gracias a Dios te estoy metiendo Calle Ferguson! ¡En el último maldito, Vivi! Sí, con eso te digo. ¡Eh! 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 ¡Perea! En la narración... Él llega. Claro que sí, claro que sí. En la narración... Yo, ya tú lo has hecho anteriormente, en otro momento. Lo único es que no contra... No contra el estúpido Derrick Enzo. ¿Cómo? ¡Eh! ¡Aron Judge! ¡Ahora o nunca! ¡No llega! ¡No llega! ¡Pamu! Está bien, está bien, está bien. Algo y algo. Ahora viene Juan Seureo. Eso fue... Oye, era la narración pesada, loco. Eso fue planeado. Eso fue un doble play ahora. Alta de nuevo. ¡Doble play! ¡No! ¡No te amo, Dios! Este tiene que entrevistar a dos gente aquí, ya. Y él le ha ganado a los dos. A mí y a Fred. ¡Toma! ¡Perfecto! Y no se fue. ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! Espera. Me dan la cara de sacar a los moños, brimés. Espera. Espera. Ojo, ¿y tú tienes coño? Papá, lo siento. Eso tiene que poner en el edición. Yo sé. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Papá! Yo siento que estoy dando. ¡Papá! Yo siento que estoy dando. ¡Papá! Con un ronador. Con un maldito palito. ¡Y ahí! Vamos ron para llamarte el sonador para que me den la salvada. Ganó. Tiró el robo entero. Completo con Kirby Brands. Este control está dañado. Yo quiero decir desde ahora, eh. ¡Preddy! Él me dio este control. Específicamente. ¡En el sáptimo inning! Sí. Específicamente porque... ¡En el sáptimo inning! Específicamente porque esto está jodido. Ok. Él me lo dio por eso. Porque cuánto quiero botar que para el próximo... Sí, pero ese... Ese funciona. Claro. El peor... Ponga el micrófono, no? Sigan dando like, y ahora digan... ¿A quién invitenme? Sí, pero que una gente... ¡Vamos a coger! ¡Freddy, ya! Una gente que venga a jugar baquebolo o pelota ya... Digo, baquebol no, eh. O fútbol. ¿Y qué hoy es fútbol? Denle like al maldito a su vídeo de tria, bro. El que este tramposo le da la visita El control es que no funciona Y Suscríbanse Freddy no sirve